¡Vuelve un dos! Bueno, mientras que disfrutamos de la canción, veamos también a nuestra querida Joana Sanmiguel quebrarse porque el día de ayer le hicieron una linda sorpresa en Mande Quien Mande por primera vez en la historia que tiene ella trabajando en los medios como actriz, como conductora. Aparecieron sus hermanos, apareció su mami, ¿verdad? Vamos a conocerlos. Joana Sanmiguel no esperaba recibir tan gratas sorpresas en la reciente edición de Mande Quien Mande luego de presentar un caso social. La verdad es que tenemos un regalo para ti, Carlotis, te lo está trayendo. Por supuesto, un regalo para ti. ¿A ver qué? ¡Ay no, qué miedo! ¿Qué me vas a hacer? Mira, ¿con quién practicabas ser mamá? Tu Michela. Con su muñeca. La original. ¿Cómo dice? ¿Michel, Miquel? Michelle. Michelle o Michela. Michelle. Oye, ¿verdad que fue tu primera experiencia así como mamá que la cuidabas? ¡Sí! La mamá Leona recibió los saludos de guerreros y combatientes por el Día de la Madre. Abre tus ojitos, por favor, porque este video es para ti. Que eres full chamba. Porque eres especial. Porque eres una mamá colada. Porque eres incansable. Porque eres una mamá única. Porque eres una mamá luchadora. Porque eres una mamá mamacita. ¡Feliz día, mamá! Esto de parte de todos tus hijos de estos guerras que te amamos tanto, San Miguel. La conductora se emocionó hasta las lágrimas al ver que sus hermanos, su madre, doña Silvia, le enviaron unos saludos. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Quería aprovechar este espacio para desearte un feliz día de la madre. Eres una hermana maravillosa y una mamá increíble. Soy una mamá muy, pero muy suertuda por tener una hija como tú. Tan cariñosa, tan comprometida, tan generosa. Te quiero mucho, hijita linda. Sí, yo sé, yo sé. Son muchas emociones, sensaciones, ¿no? Lo que nos da la familia, ¿o no? Bueno, sí, bueno, normalmente mis hermanos nunca aparecen en televisión, así es que de hecho es un gesto inesperado. Es una sorpresa, mi mami tampoco. Y tengo una familia maravillosa, realmente soy una persona muy afortunada. Ay, convencieron a la mami y Johanna también, conversábamos acá con la B, ¿no? Recordaba la época, Johanna, que estabas tú por aquí, conversabas y siempre utilizabas, ¿no? A su mami, a Silvia, ¿no? Silvia, cuando quería molestarla o recordar algo. Siempre, ¿no? Somos el fiel reflejo de nuestros padres. A veces nos quejamos tanto y peleamos tanto, los comparamos tanto, los evaluamos tanto y terminamos siendo... ¿Ah? Exactamente. Exactamente. Somos el reflejo de nuestra propia mamá. Cuanto más pelees con ella, es porque más te pareces a ella. Y al final voy a dar mi mensaje a la nación precisamente por el Día de la Mamacita. Por lo pronto vamos a ver qué va a ser. Hasta la próxima. Hasta la próxima.